Es un desafío grande el buscar instalar nuevas tradiciones y el Valdivia destaca tiene ese objetivo instalar una nueva tradición en nuestra comuna que nos permita reconocer la esencia de lo que está compuesto en nuestro territorio que es la diversidad, que son los esfuerzos comunitarios que es el compromiso con el bienestar de nuestra gente y de nuestro entorno natural y por lo tanto esto que partió como una iniciativa tal vez tímida el año pasado para ver cómo funcionaba, tuvimos una participación que nos entusiasmó muchísimo de alrededor de 2.500 votos, con una diversidad también de participantes con un reconocimiento a la huella valdiviana en ese entonces a Raúl Mautz que además nos partió unos meses después y fue un proceso bello y nos entusiasmó y dijimos aquí hay algo, hay que hacerlo de nuevo y hay que ponerle aún más esfuerzo y este año ha sido de un despliegue realmente muy potente como se decía creo que se lograron casi 6.000 votos, 5.770 y algo en una de las categorías con mayor participación y esto está recién empezando. Yo les quiero transmitir a ustedes que uno de nuestros objetivos con el Valdivia destaca como administración es que se sostenga en el tiempo, indistintamente quien esté en el municipio porque tal vez en algunos otros momentos de la historia hemos estado acostumbrados a otro tipo de concursos pero este es el concurso que creemos que resalta lo que realmente somos y estoy muy contenta, muy agradecida de la participación de todos y todas ustedes como bien se decía cada uno ya son destacados y destacadas y agradecerles, agradecerles por el aporte que hacen a Valdivia junto con eso además creo que me toca a mí anunciarlo y transmitirlo todos los años lo que queremos es también destacar la huella valdiviana como les mencionaba el año pasado fue don Raúl Mautz y este año tenemos una nueva huella valdiviana que estamos además muy contentos y contentas que nos esté acompañando y antes de anunciarlo quiero decir, bueno, ¿qué es la huella valdiviana? yo creo que lo primero es lo que está detrás, ¿no? ese profundo amor por Valdivia el contribuir a representar Valdivia en el mismo territorio, en la región en Chile, en el mundo y llevar con orgullo lo que significa la diversidad territorial, histórica que nosotros y nosotras queremos son muchos, ¿no? a quienes podríamos destacar pero hoy día nos parecía justo, necesario, parte de las deudas que también tiene nuestro territorio con nuestra gente destacar a alguien que se caracteriza por una enorme trayectoria deportiva, social que ha puesto a Valdivia en la historia también de nuestro país así que la huella valdiviana de este año es nuestro querido valdiviano Heidi González, a quien le damos un tremendo, tremendo aplauso y le agradecemos también por estar acompañándonos hoy día de verdad, muchísimas gracias Heidi por lo que significa no solamente para el deporte, sino que como ejemplo para nuestros niños y niñas y sabemos que tu contribución en nuestro territorio y esperamos que siga eso aumentando en el tiempo sea permanente y sea por sobre todo con los niños y niñas así que muchísimas gracias, merecidísimo no sé cuál es el protocolo que viene ahora pero nuestra conductora lo hará pero de verdad, muchísimas gracias la huella valdiviana que se lleve con orgullo y que marque a nuestra historia de lo que también queremos proyectar a futuro muchas gracias Heidi y gracias a todos y todas la verdad que me siento muy orgulloso por este homenaje o por este premio la verdad que después de mucho tiempo haber estado fuera de mi querida ciudad de Valdivia representándola en el fútbol volver acá es como renacer más allá que disfruté bastante el fútbol pero volver a renacer con mi gente con la que me vio nacer desde niño de la San Luis con la misma gente acá de Valdivia que hoy día tenemos un evento me emociono porque volver acá no tengo a mis padres porque ellos me llevaron desde niño a la cancha de San Luis a los primeros pasos en este deporte que es tan lindo que es el fútbol y por eso me emociono más aún por este reconocimiento no me queda más decir que la verdad muy orgulloso muy orgulloso por haberse acordado de mi persona a veces nosotros dejamos de jugar y por ahí la mente es frágil se olvida fácilmente pero la verdad que cuando yo llegué acá a Valdivia en el 2018 ya me radiqué he sentido siempre el cariño a la gente la verdad el cariño a la gente de todo siempre me han hecho estar bien en mi ciudad así que nada nada más que agradecerle vuelvo a a cada uno de ustedes a la autoridad que pensaban en mí al municipio a Carla te vuelvo a reiterar las gracias así que feliz por todo muchas gracias en educación con un 34,3% de las votaciones la nominada es Camila Ríos fuerte el aplauso para Camila entonces hacemos entrega de su reconocimiento también de diplomas para cada una de las nominadas que ya son ganadores desde el hecho de haber sido nominada tan compleja y tan cuestionada cuando uno como joven decide ser profesor desde pequeña entre las calles de las ánimas sentí una vocación profunda de aportar y ayudar a los demás mi familia no dudó en decirme tú tienes que ser profesora mis abuelos mi familia siempre han tenido vocación ciudadana y social en las áreas de salud como bien mi abuelita Eliana Vargas en las áreas sociales mi abuelo Lucio Vidal y asimismo todos los que fuimos preservando esa vocación de ayudar al otro yo hoy como profesora siento que esto es un desafío que no solamente me invita a seguir aportando y generando nuevas instancias para poder aportar admiro mucho a las colegas que fueron nominadas admiro los proyectos solo quiero ayudar a nuestro Valdivia a salir adelante y como no a través de la educación y eso agradecer agradecer a todos los que votaron por mí a mi familia a mi pareja y a todos los que están presentes con un 38,1% el ganador o ganadora de esta categoría es Constanza Olivares el fuerte aplauso recibimos entonces los premios bueno soy el papá de Constanza agradecer bueno a la alcaldesa a las autoridades a la municipalidad por esta por esta nominación y por esta iniciativa que es premiar y reconocer a gente de Valdivia que hace cosas y las hace a Valdivia trascendente en nuestro país así que muy felices como familia orgullosísimos por Constanza le hubiese encantado estar acá en estos momentos está yendo al agua ahí en Buenos Aires está corriendo un sudamericano de su especialidad así que eso felices y muchas gracias que se vuelva a repetir esta iniciativa que es una iniciativa muy linda de parte del municipio y eso agradecido nuevamente y muy buenos días a todos que con un 42,5% el proyecto ganador es agrupación amigos autismo Valdivia estamos muy muy felices muy agradecidas de todos y todas aquellos que nos ayudaron en esta votación no pensamos sobrepasar este porcentaje que salimos y más que nada nosotros ya nos sentíamos ganadores porque pudimos visibilizar la comunidad autista en Valdivia se habla muy poco de autismo y hoy día queremos hacer presente eso queremos invitar a la comunidad a ser una comunidad más inclusiva empática con toda esta comunidad neurodiversa que existe y que somos todos iguales así que les invito a abrirse y a poder informarse también estamos aquí dispuestos a poder ayudar en todo lo que sea necesario cuando tengan algunas dudas pero la idea es que podamos empatizar y ser muy abiertos en esta en esta en esta comunidad que es la comunidad neurodiversa muchas gracias a todos bien vamos con el 36,1% el ganador o ganadora en esta categoría es cervecería notus categoría medio ambiente y ciudad sustentable con un 30,9% el ganador es ONG eco barrios categoría cultura arte y patrimonio con un 36% de votaciones aguacero cómics con un 42,3% la dirigente o dirigente es Ana Villanueva realmente acá como dirigentes sociales felicitar a los compañeros nominados conmigo porque como dirigentes sociales nosotros en forma anónima trabajamos por la comunidad por nuestro Valdivia y por nuestros territorios tengo que agradecer de corazón a la comunidad de Humedales al sector de Angachilla y a toda la gente que ha votado por mí que ha puesto su confianza y que me veo representada en ello que como dirigente social y como defensora de los humedales de Angachilla lo estoy haciendo bien ATV Noticias AtV Noticias